Está con nosotros en la entrevista el doctor Nery Ruiz Arbizu, el ex consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Y vamos a platicar de la toma de protesta a presidencias y secretarías técnicas de los consejos distritales y municipales electorales, quienes se van a encargar de conducir el proceso electoral ordinario local, 2023-2024, aquí en el Estado. Pero hay muchos temas, mucha información que se está dando en este inicio de año, como en el inicio de las pre-campañas del próximo 22 de enero, también la aprobación de los presupuestos, también el tema de los candidatos independientes, de quienes buscan candidaturas independientes a nivel local. Mucha información, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Rosalba. Un saludo a su auditorio. Primero que nada, cuéntenos de las tomas de protestas que se acaban de realizar. Sí, fíjense, en el mes de diciembre se llevó a cabo la designación de las personas que son consejeras y consejeros que van a integrar los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales. El día 5 de enero fueron convocados aquí a la ciudad de Hermosillo, en donde 88 de ellos, de los 93 que son en total, acudieron presencialmente a tomar protesta. Y el día de ayer le tomamos protesta al resto, a los 5 consejeros y consejeras presidentes, con lo cual tenemos integrados ya los 72 consejos municipales electorales y los 21 consejos distritales electorales. Todo ello para que el día 10 de enero, como marca la ley, sesionen en los 72 consejos municipales y los 21 distritales a nivel estatal de manera simultánea y demos inicio al proceso electoral en cada uno de los municipios y los distritos electorales. Entonces ya está cubierta la totalidad. La totalidad ya está cubierta, ya están listos para sesionar el día 10 de enero. Platicamos anteriormente sobre la convocatoria. ¿Cómo nos fue? ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía ante esto? Muy bien, fíjense, se registraron más de 3 mil ciudadanos y ciudadanas que participaron. Al final concluimos con la designación de 582 de ellos. Estos son las y los consejeros que van a organizar las elecciones en los distritos y van a elegir a los diputados y las elecciones de los municipios donde se eligen los ayuntamientos. Son ellos los que se encargan de organizar, preparar y coordinar la elección y decidir quiénes son los ganadores en cada uno de ellos. Es muy importante el papel de estos consejeros. Es esencial, ellos son los encargados de organizarlas, de llevarlas a cabo, de hacer el cómputo de la elección y de decidir quién es la planilla de diputados que gana o la planilla de ayuntamientos que es la ganadora en cada municipio. Entonces, 3 mil personas quisieron estar ahí y de ahí más de 500 personas fueron seleccionadas. Además, platicábamos ya hace acerca, primero, la aprobación de los presupuestos para las campañas. Así es. Una vez que el Congreso del Estado aprueba el presupuesto para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, lo que sigue es determinar los montos del financiamiento que recibirá cada partido político. Para ello, más o menos el día 15 estaríamos sesionando y definiendo cuál será el monto del financiamiento que le tocará a cada partido político para este año 2024, el cual incluye un concepto que tiene que ver con gastos de campaña porque están las elecciones para diputados y ayuntamientos en este proceso. Así es. Entonces, puede ser el 15 cuando se haga esta aprobación y demás lineamientos para los gastos y las diferentes aportaciones que pueden darse en este contexto. Sí, hay otros conceptos como los topes de campaña que definiremos ya este día 15 también, así como los límites de aportaciones que podrán dar los militantes o simpatizantes a cada partido político. Entonces, son conceptos muy importantes para los partidos, pero también para la ciudadanía. Claro. Y también, pues, ya el inicio de pre-campañas locales, el próximo 22 de enero. Así es. El día 22 de enero darán inicio a formar las pre-campañas para partidos políticos, pero también es importante aquí mencionarle que esa misma etapa del 22 de enero al 10 de febrero es la que tienen los aspirantes a candidatos independientes para buscar las firmas o los apoyos ciudadanos. Y aquí el decirle que, por ejemplo, a la fecha hemos recibido 21 solicitudes de manifestación de intención de aspirantes a candidatos independientes. Solo uno de ellos ha cubierto los requisitos. Hasta el momento estamos en tiempo todavía, antes del día 22 de enero, para que puedan cumplir esos requisitos y puedan participar. 15 de ellos van para ayuntamientos y 6 para distritos. Decirles que, pues, todos los ayuntamientos grandes, Hermosillo, San Luis, Nogales, Guaymas, Navajo, AKGM, están con aspirantes a candidatos independientes que hasta el momento no han cumplido. Así como municipios medianos, digamos, en donde están Magdalena, Nacosari, Tubutama, por ejemplo. ¿Quién ya cumplió con los requisitos de qué municipio? Es del municipio de Nacosari de García, que de hecho es el alcalde que ha ganado la vez el proceso electoral pasado como candidato independiente y hoy se vuelve a registrar. Y es la única persona que cumplió los requisitos. Ya pasó por la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes. Deberá pasar ahora por Consejo General para iniciar con el trámite de la búsqueda del apoyo ciudadano. Así es. ¿Y en qué consisten estos requisitos que ellos necesitan? Es presentar una constitutiva de una asociación civil en donde su objetivo es buscar la candidatura independiente, registrarla en el Instituto Registral y Catastral de Sonora ante el Servicio de Administración Tributaria, aperturar una cuenta de banco para la fiscalización y presentar los requisitos de credencial del elector de las personas que son representante legal y el mismo aspirante. Y con eso se le acredita como aspirante a candidato independiente. Y el siguiente paso es ir en búsqueda del apoyo ciudadano, que corresponde al 3% del listado nominal. Y le pongo un ejemplo, en Hermosillo son 19.969 firmas. Pero por ejemplo, en el caso de Nacosari le pondría, son 306 firmas las que tendría que juntar. Entonces, es con base en el porcentaje del listado nominal. Así es. Y bueno, también platicando de los requisitos, que es la temporada, ¿todavía hay personas que pueden registrarse? Sí, tienen fecha limitante antes de que inicie el periodo de pre-campaña para realizar su solicitud de manifestación y intención antes de esa fecha. Y es importante porque hay muchas personas que han participado, más que el proceso electoral pasado. Entonces, en el tiempo en que los partidos políticos están en pre-campaña, también los aspirantes independientes que cumplan con los requisitos estarán buscando las firmas. Así es, exactamente. Exactamente. Entonces, eso es muy importante y un punto que no se nos debe pasar, Rosalba, es que el día 22 de enero vence el plazo para que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan vencida su credencial o que deseen cambiar un dato, un domicilio o cualquier otra información, tendrán que acudir al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 22 de enero para que puedan participar en este proceso electoral y votar el 2 de junio. De no tener su credencial vigente, no podrán participar. Estamos hablando de prácticamente días que restan para que hagan el trámite, para que hagan cambios y para que puedan participar. Muy importante la participación ciudadana, doctor, y que podamos hacer uso de la democracia. Es muy importante aquí recalcar un tema que es, digamos, no muy recomendable, pero es el hecho de que Sonora estamos en el penúltimo lugar en participación ciudadana. Por eso la importancia de que tengan una credencial vigente, de que actualicen sus datos y de que acudan a votar el 2 de junio para las elecciones, tanto federales como locales. Muy importante. Hay que participar, por favor. Gracias, doctor, por la información. Un gusto saludarlos. Vamos a seguir en contacto, darle seguimiento a esto, el tema de los topes, los presupuestos. Aquí les vamos a informar. Es el doctor Nery Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Tenemos pausa y ya volvemos con mucho más. Gracias.